Le puso la zancadilla al astro argentino que se tuvo que conformar con oír el partido por la radio. El Sevilla llegó a la caseta sin su líder y se encontró además con una sorpresa. Nada más llegar dentro de nuestro vestuario, de una forma para insultar a nuestro entrenador, el campo estaba todo lleno de sal, que eso por lo visto en Argentina quiere decir que nos desean mala suerte y que nos salga todo al revés, y la foto de Menotti. Finalizado el capítulo de las supersticiones, el Zaragoza tardó 17 minutos en llevar el primer tanto al marcador. Poyet corta el esférico en el centro del campo. Juega con higuera, el paquete busca puerta y el rechace de un zubé lo conduce Pardeza al fondo de las mallas. Hacía mucho tiempo que en la Romareda no trabajaba tan rápido el responsable del marcador. Pero la alegría duró segundos, el tiempo que necesitó el Sevilla en sacar de centro y llegar hasta la frontal del área. Súker saca el compás y coloca el esférico allí donde no puede llegar la manopla de Cedrún. Súker afina la puntería y con esta rosca deja la escuadra inmaculada. El Zaragoza no se encogió con el empate y comenzó a trenzar el mejor fútbol de la tarde. Higuera recorre el carril a alta velocidad, centra y la cabeza de Poyet no llega con puntualidad a la cita. Dos minutos después el Zaragoza dejó las cosas en su sitio. Gai conecta un centro medido e Higuera en plancha desnivela el marcador. El tanto merece la repetición. Gai templa el esférico e Higuera pone en pie al graderío. En el minuto 37 el colegiado Rubio Valdivieso desenfundó sin dudar la tarjeta roja y Rafa Paz se fue camino de la ducha. El director de la contienda quiso cortar los malos modos pero no sancionó a Martagón por sacar la mano a pasear. El sevillista ya llevaba una cartulina amarilla. El Zaragoza venció por cao técnico en esta primera mitad y sin embargo Bilardo debió recordar a sus muchachos en el vestuario aquella famosa frase acuñada por Elenio Herrera. Ya saben, con 10 se juegan mejor que con 11. El Sevilla tomó la batuta y Carvajal buscó las redes de Cedrún pero Solana tapó con su pierna la intención del sevillista. El Zaragoza jugó a la contra. El balón llega hasta Higuera y el público reclamó penalti por manos de Prieto. Y de las manos pasamos a los pies. Las botas de Cedrún evitaron en el minuto 40 la intención de Van Gogh que hubiese supuesto el 2-2 en el marcador. Como diría el libro de los tópicos, en la Romarera se vivió un partido con dos mitades...